Juan Manuel Vázquez, Milonga de los Morrinos Alta la voz y animosa como si cantara flor Hoy caballeros le canto a la gente de color El mal fin negro lo llamaban los ingleses y holandeses Que allí los adquerenciaron al cabo de largos meses En el barrio del Retiro hubo mercado de esclavos De buena disposición y muchos salieron bravos De su tierra de leones se olvidaron como niños Y aquí los adquerenciaron las costumbres y los cariños Cuando la patria nació una mañana de mayo El gaucho solo sabía hacer la guerra a caballo Alguien pensó que los negros no eran ni zurdos ni ajenos Y se formó el regimiento de pardos y de morenos El sufrido regimiento que llevó el número seis Y del que dijo Azcazubi más bravo que gallo inglés Y así fue que en la otra banda Esa morenada al grito de Soler Atropelló la carga en el cerrito Martín Fierro mató a un negro y es como si hubiera matado a todos Se de uno que murió por la bandera De tarde en tarde en el sur me mira un rostro moreno Trabajado por los años a la vez triste y sereno Aquel cielo de tambores y si es tan larga se han ido Se los ha llevado el tiempo El tiempo que se lo olvidó Muchísimas gracias Juan Manuel Vázquez Por esta maravillosa canción con letra de Borges